... Un saludo a los amigos de PITV, le habla Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas para llevarle la información de última hora. Nos encontramos exactamente desde el Rosal, desde la calle Venezuela en el edificio Impres. Lo que estamos viendo en pantalla son las oficinas del magistrado Alejandro Rebolledo. En horas de la mañana, específicamente a las 9 de la mañana, vino una comisión identificada como una policía anticorrupción. Realmente, al parecer, eran miembros del Dijenzín, pero se identificaron como una policía anticorrupción, quienes llegaron hasta este lugar, las oficinas ubicadas en el edificio Impres. Según la información que manejamos, también forzaron la puerta, en el lugar no había ningún tipo de empleados. Y los funcionarios policiales, al parecer, estaban o entraron, ingresaron a inspeccionar todo lo que eran estas oficinas que se encuentran ubicadas en el edificio Impres de el Rosal. Como podemos manifestar, y llevándole estas imágenes exclusivas, hace breves momentos se acaba de ir el cuerpo de investigación de la Dijenzín, quienes se encontraban en este lugar. Cuando llegamos, dijeron que ya podíamos ingresar hasta esta zona. Antes de llegar acá, todavía no había podido ingresar ningún medio, tampoco nadie del personal, como manifestamos. Ningún miembro de este bufete de abogados se encontraba. La información que manejábamos era que habían venido y habían tratado de forzar la cerradura. Podemos observar en este momento que la volvieron a cerrar, pero se ven en el piso algunos de las partes o de los fragmentos de la puerta que fueron rotas para poder abrir esta oficina que está ubicada, como indicamos, en el edificio Impres de el Rosal, Mezanida 2. No solamente este allanamiento ocurrió en horas de la mañana en la ciudad de Caracas con el magistrado Alejandro Rebolledo, también en la ciudad de Valencia se produjo también algunos allanamientos a otros de los magistrados del exilio que también se encontraban, que sus viviendas fueron allanadas. La semana pasada también podemos recordar que también en la ciudad de Valencia fueron allanados otros inmuebles de otros magistrados en el exilio, también en la ciudad de Maturín y también retuvieron a la hermana de una de las magistradas para interrogarla y luego fue soltada. Lo que podemos agregar hasta este momento es que siguen los allanamientos a los magistrados en el exilio. En esta oportunidad en la ciudad de Caracas es al magistrado Alejandro Rebolledo, quien, como indicamos hace breve momento, aproximadamente a las 3 y 30 de la tarde, concluyó el allanamiento a estas oficinas que estamos viendo en el Rosal. Cuando tengamos más información, por supuesto, haremos otra conexión a través de las pantallas de BPI TV. Quien le reportó, Héctor Luis Caldera. Desde el Zulia, Venezuela, soy Estefania Osorio y esto es BPI TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!